Aprovecha que Amaril está ahí para limpiar esas gallinas y las meter a la refri. Aprovecha que Amaril está ahí. 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 Tenía rato que no tumbaba rastrojos. Tenía como ocho años que no tumbaba rastrojos como está este. Me queda bien para hacer ejercicio y a la vez para rebajar un poco la panza. Está quedando muy bien este ejercicio. Esto va porque va atrás. Me parece ver esta. Esto es como te digo. Este maizalito por aquí. Para hacer una buena tamalada. Pero a mí me gusta ese tamal de maíz viejo con puerco. Con cabeza de puerco. Si no hay puerco no te pido mentira que también como puerco. Por eso no. No hay puerco no te pido mentira. No hay puerco no te pido mentira. No hay puerco. No hay puerco no te pido Teams no te pido.